Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Spinning Trout TV, tu canal de pesca de la trucha arance ligero. Nada, amigos, ya hablamos de los carretes, las líneas, las cañas de pesca y ya nos toca meternos con los señuelos. En concreto, hoy vamos a hablar de mi señuelo favorito, que son las cucharillas. La verdad es que es un señuelo muy polivalente y que su eficacia está más que probada temporada tras temporada. Así que empezamos. Vamos a coger una cucharilla para analizarlo. Toda cucharilla consta de un eje metálico principal, suele ser de acero inoxidable, una pala que gira en torno a ese eje y un armazón que o bien puede ser metálico, como en este caso, o de plomo. Hay algunos modelos que son de plomo. Y al final nos encontramos un anzuelo que puede ser triple, como en este caso, o puede ser simple, como este que le he puesto yo aquí. Bueno, este se lo he puesto yo, pero afortunadamente en el mercado ya están empezando a comerciar cucharillas con anzuelos simples para la pesca sin muerte. Entonces, toda cucharilla, da igual la forma que tenga, esta sería su estructura. Una vez visto esto, vamos a diferenciar las cucharillas por la forma de su pala. Las formas más comunes son hoja redondeada, la pala ancha, como esta que tenemos aquí. La hoja ovalada, que es un poco más estrecha que la anterior. Y por último, la hoja de olivo, que se le suele llamar, que es una hoja muy estrecha, como con punta de flecha. Ahora vamos a describir las características de cada una, pues en función de la pala, la cucharilla tiene un comportamiento u otro. Vamos a comenzar con las cucharillas de pala redonda, o pala ancha. Al ser una pala muy ancha, ejercen mucha fuerza de rozamiento en el agua, por lo que giran con muchísima facilidad. En el momento de caer en el agua, la cucharilla comienza a girar. Esto hace que la pala gire muy separada de este eje metálico del que hemos hablado antes. Prácticamente formado a un ángulo de 90 grados con él, por lo que estas cucharillas serían idóneas para pescar aguas arriba, es decir, lanzando a favor de la corriente y recogiendo hacia nosotros. Cucharillas de hoja de olivo. La pala, al ser tan estrecha, ejerce muy poca fuerza de rozamiento en contacto con el agua. Es una cucharilla muy aerodinámica. La forma de esta pala hace que gire muy pegada al propio eje, por lo que adopta una forma de bala al ser recogida. Esto nos viene muy bien en situaciones en las que pesquemos con poca corriente o en contracorriente, lanzando hacia abajo y recogiendo hacia nosotros. Y por último, las cucharillas de pala ovalada. Esta pala se sitúa entre las cucharillas de pala redonda, como esta, y las cucharillas de pala estrecha. Yo la verdad es que este tipo de cucharillas no suelo utilizarlo, o utilizo las de pala redonda o las de hoja de olivo. La única con la que suelo pescar con mayor frecuencia, con pala ovalada, son las negras con pintas amarillas. Porque es una cucharilla que en determinadas ocasiones es muy efectiva. Con aguas muy claras, es una cucharilla que emite muy pocos destellos, con lo cual no asusta al pe. Y con las aguas tomadas, con aguas turbias, también es bastante efectiva, ya que el color negro es un color que resalta mucho en este tipo de aguas con cierta turbidez. Una vez explicados los distintos tipos de pala, voy a comentaros en qué situaciones suelo utilizar una cucharilla u otra, y por qué. Siempre que pesco en río, intento pescarlo aguas arriba, por lo que utilizo este tipo de cucharillas. Las cucharillas de pala ancha o pala redonda, porque son las que mayor fuerza de arrozamiento ejercen. Bien, es cierto que este tipo de cucharillas no son las que más me gustan, pero en este tipo de situaciones son las que mejor funcionan. ¿Por qué suelo pescar aguas arriba? Bien, suelo pescar aguas arriba, porque es la manera en la que al pez le damos menos tiempo para que vea nuestro artificial, y de que pueda atacar por instinto, sin pensárselo mucho. Imaginaros que esta la pala que tenemos aquí, esta, es una trucha. Nosotros lanzamos en contracorriente, al contrario de lo que acabo de decir, es decir, aguas abajo de donde estamos nosotros. A esto le añadimos que la fuerza de arrozamiento es mayor aún, porque estamos recogiendo señuelos en contra del agua del río, y en este punto la trucha ya está viendo nuestro artificial. Al ir más lento le damos más tiempo para que vea nuestro artificial, y de que se pueda pensar si atacar o no al señuelo. Nosotros tenemos que intentar que la trucha ataque por instinto, es decir, por una mera reacción, de que no se lo piense a la hora de atacar. Porque bien es cierto de que esta artificial no es nada atractivo, si fuese a lo mejor un pez artificial muy realista, o un vinilo que tiene un movimiento mucho más atractivo, pues a lo mejor no sería un problema. Pero con una cucharilla sí que lo es. Entonces, cuanto menos tiempo le demos al pez de que se piense si atacar al señuelo o no, mejores resultados vamos a obtener. Tenemos que intentar provocar una picada por instinto. Es cierto de que en muchas situaciones no vamos a poder lanzar aguas arriba, bien porque haya obstáculos, la corriente no nos lo permita, o cualquier otro motivo. Necesitamos lanzar o a la orilla de enfrente nuestra y dejar que la cucharilla recorrise un arco, o lanzar directamente aguas abajo. Para eso sería recomendable utilizar una cucharilla lo más aerodinámica posible. Como estas que hemos comentado antes. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo del que hemos hablado antes. De que el señor lo vaya lo más rápido posible y le demos el menor tiempo a la trucha de pensarse si mordena el artificial o no. Entonces, de todas las cucharillas que podemos tener, de pala redonda, pala ovalada o pala estrecha, las de pala estrecha u hoja de olivo serían las más recomendables en estas situaciones. Su recogida iría mucho más rápido que las otras dos. Y en aguas sin apenas corriente, pues lo mismo. Es decir, si las aguas están paradas, podríamos utilizar perfectamente este tipo de cucharillas. Bien, y por último aclarar una cosa que he comentado antes. El porqué de que estas cucharillas a mí no me gustasen tanto. Como hemos dicho, el ángulo que formaban al girar dentro del agua con su propio eje era prácticamente de 90 grados. Esto, a efectos prácticos, se traduce en lo siguiente. Esta es la cucharilla, bueno, ya he apuntado aquí la longitud de su pala, de su eje, una cucharilla del número 2, ¿vale? De acuerdo. Y el giro que le daría, tanto para arriba como para abajo, sería este. Bien. Este sería el eje de la cucharilla, este el ojal, aquí estaría el anzuelo, esta sería la pala, y cómo giraría, dibujo muy mal, ¿eh? Bien, pero bueno, para lo que quiero hacer, se entenderá perfectamente. Así giraría la pala, ¿vale? Este sería el eje, y prácticamente ya estaría hecho lo que os quería explicar. Bien. Esta es la forma que adopta la cucharilla dentro del agua al girar, es decir, el volumen que ocupa con su giro es de todo esto. Y es debido a que el ángulo que forma es de 90 grados con el propio eje. ¿Qué pasa? De que muchas veces los ataques que se pueden producir son fallidos, debido a que la trucha tiene que abrir tanto la boca para introducirse el señuelo, que no le entra, y a veces golpean la pala sin llegar a morder el anzuelo. Con lo cual, se producen muchos ataques fallidos con este tipo de cucharillas. Y es por el volumen que ocupan dentro del agua con el giro de su pala. Esto es algo aproximado. También es verdad que la pala, en el momento que se toca, deja de girar y podría morderlo mejor. Pero sí que he notado, y la verdad es que bastante a menudo, y sobre todo con truchas arco iris, ya que las truchas arco iris tienen la boca bastante más pequeña que las truchas comunes, con este tipo de cucharillas, los ataques no son del todo efectivos. Y es por eso, porque el volumen que ocupa el señuelo, para que lo pueda introducir en su boca, tendría que abrir prácticamente todo esto para que el ataque fuese bastante efectivo. ¿Qué pasa con una cucharilla como esta, que hemos comentado antes, de pala estrecha, y que su ángulo al girar dentro del agua con el propio eje es prácticamente nulo? Que adoptan una forma de bala, como hemos dicho, es decir, es una cucharilla muy aerodinámica. Como veis, esta es la cucharilla, la misma longitud de una y otra, pero el volumen que ocupan el agua al girar es prácticamente la mitad que el de la otra cucharilla. Por lo que a las truchas les es mucho más cómodo introducirse este señuelo en la boca que este. Y de ahí, de que los ataques que se producen con este tipo de cucharillas son mucho más efectivos. Es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, pero la verdad es que yo me estoy dando cuenta, cada vez más, de que pescando con este tipo de cucharillas se producen bastantes ataques fallidos y que con estas no se producen tantos. Y nada amigos, esto ha sido todo sobre el vídeo de las cucharillas. Más adelante haré más vídeos más específicos con otros tipos de cucharillas, variaciones que se pueden hacer, cómo cambiarle los anzuelos, qué tipo de anzuelos le vienen mejor para pescar sin muerte, etc. Este es un vídeo a rasgos generales para que tengáis en cuenta las diferencias entre unos tipos de cucharillas y otras. Y ya está. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Spinning Trout TV. Si es así, le dais a like, suscribiros a mi canal para no perderos ni un vídeo. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal!